Santo Evangelio, miércoles 21 de noviembre de 2018 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28 Como la gente lo escuchaba, les propuso una parábola, ya que estaban cerca de Jerusalén y creían que la manifestación del reino de Dios era inminente. Dijo, un hombre de la nobleza marchó a un país lejano para recibir la dignidad real y volver. Llamó a diez criados, les dio diez monedas de gran valor y les dijo, negociad mientras vengo. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él una embajada diciendo, no lo queremos por rey. Él regresó investido de la realeza y mandó llamar a los criados a los que había dado el dinero para saber cuánto habían ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu dinero ha producido diez veces más. Y le contestó, muy bien, criado bueno. Puesto que ha sido fiel en lo poco, recibe el gobierno de diez ciudades. El segundo llegó y dijo, Señor, tu dinero ha producido cinco veces más. Y dijo igualmente a este, manda tú también en cinco ciudades. Llegó otro y dijo, Señor, aquí tienes tu dinero, que he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, pues eres un hombre duro. Recoge lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Él le dijo, por tus mismas palabras te juzgo, malcriado. ¿Sabías que soy un hombre duro, que recojo lo que no he puesto y cosecho lo que no he sembrado? ¿Y por qué no pusiste mi dinero en la banca y yo, al volver, lo hubiera retirado con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítale la moneda y dádsela al que tiene diez monedas. Ellos le dijeron, Señor, ya tiene diez monedas. Yo os digo, que al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, esos que no me quisieron por rey, traedlos aquí y degolladlos en mi presencia. Y dicho esto, continuó adelante camino de Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23